Además está con la luz bonita esto, viene a atardecer. Como yo no os conozco, aunque vosotros si os conozcáis, pues damos un momento a romper el hielo diciendo cómo nos llamamos. Y entonces, en vez de que solo nuestro nombre, vamos a hacer el juego de nombres. Entonces, Elisa con el entusiasta, Javier con J.P. Jamones, César... ¿Y esa? ¿Mirotina? Mirotina, sí. Con José. Con José. Un pequeño viaje al interior. Esto es un ejemplo de lo que dicen que es nuestra mente, ¿no? Y dicen que el consciente es esa parte de arriba del iceberg que veis, que más o menos equivale al 7%. Y toda la parte de abajo del hielo que podéis contemplar en los lados, que es el 93%, es lo que supone nuestra voluntad. Voluntad en el sentido de qué trabajo vamos a hacer. Porque no se trata de aquí pasar un rato entretenidos, sino de que salgáis de aquí con ganas de hacer algo que no hayáis podido hacer hasta ahora. Si tienes una familia nueva, empresaria, lo cuento siempre porque no solo por contar mis raíces y honrarlas, sino porque es una cosa que a mí me ha marcado. Yo, nada, como estaba de fondo, era un feriario frío ahí en la plaza de Colón, un año antes de que yo naciera. Y yo recibiendo desde dentro, como era una... Como os voy a pedir que cojáis el sombrero. Que no lo veis porque es invisible, pero tenéis todos un sombrero delante de vosotros que se llama Sadako, y es uno de estos, que es un sombrero de explorador, ¿vale? Entonces os voy a pedir que cojáis, que os lo pongáis. Lo que vamos a hacer ahora es un par de dólares de entrenamiento para calentar el músculo, este, que es el que tenéis. O bueno, este, según lo queráis ver. Pero la gente se trata de entrenar y de hacer músculo en algo que tenemos desentrenado. Como decías, es una de las herramientas porque al final es muy importante. Daros valor, realmente, y daros valor por lo intento hacer desde todo lo que iba aprendiendo. Y eso puede ser desde coaching que es lo que he explicado antes, pero también tiene que ver con la programación neurolingüística, tiene que ver con técnicas de liberación emocional que se llaman FPT, con técnicas, con herramientas de coaching sistémico y de constelaciones organizacionales, con problemas de soling, o incluso con problemas de soling. Lo que vamos a hacer es que salió el círculo de confort. Ese círculo de confort, pues esa carga no es puesto de que sombrero que está aquí, no es para que le doy un sombrero, pues eso salió el círculo de confort. El círculo de confort, de comodidad, es ese nidito en el que todos estamos calentitos y que está incómodo porque estamos acostumbrados, y que como decía antes con el inconsciente, es necesario porque nos permite automatizar cosas. Es decir, no hay respuesta buena ni mala, simplemente esto es la rueda con la acción. Y que al final nuestras neuronillas por ahí perdidas hagan decirle ganar alguna conexión y tengamos ideas en el momento, ¿vale? Pues el tiempo, ¿no? definitivamente la acción parte de la definición de los Ángeles que no dejemos Gracias.